Los giles se pagan, no fue caminar Hablan de mi pero yo que sabrán Yo estoy en la misma, por lo que está bañando Que mucho quiera no voy a parar Yo voy pa' delante saber que sabrán Estoy desplotado con los más musulmanes Mato a la base y le pego de guán Formando la frase y dejando un refrán Dos años de edad Estoy a la altura de todos los demás Usted cada una que viene a tirar Esta es la pantalla de tu celular Hace lo que hago y después reñalá Ya la sentí, que yo soy un nene Que no me conviene pero la hago así Tú vayas el trato y todos los nene Yo se lo vi Porque esto es lo feo y yo lo traigo en los genes Por más que me mire Los giles siempre van a enviar Pero quedan vos si lo vas a escuchar No escucho na Cambio la feo, le pongo los retornos y me enchufo ma Mostrándote menos, no está cada dos Ni le mete atrás, nunca pa' atrás Yo agresivo, no me meto en esos líos Si vos estás re fan Por favor te pido, no sos atrevido No envíes ma Ey mi gente, no tire la negativa, va pa' ahí Ey Y muchos saben que de a poco voy a agarro vuelo Y no me dejo de esos becas, yo soy guerrillero Y yo los dejo que yo sabré lo que no sea bueno Oídos sordos pa' los giles de esos no me llevo Ellos saben mi gente, no vemos Ellos saben mi gente, no appearance este becat Adiós.